Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial te mostraré de manera fácil cómo editar la duración de las fotos en TikTok, siguiendo los siguientes pasos. Inicia la aplicación TikTok en tu teléfono. Pulse el ícono Más y Cargar. Toque en Seleccionar múltiples desde la parte inferior de la pantalla. Seleccione las fotos deseadas de la galería de su teléfono con al menos un video. Y pulsa sobre Siguiente. Recuerda que si solo seleccionas imágenes para tu presentación, TikTok no mostrará la opción Ajustar clips y no podrás cambiar la duración de las fotos que subas. Para evitar esto, incluye al menos un video cuando elijas tus fotos para el pase de diapositivas. A continuación, tocan Ajustar clips, Vista de video desde la línea de tiempo. Tras seleccionar la pista de video, pulsa sobre la opción Eliminar del panel inferior. Ahora, con la ayuda de los extremos de flecha de la pista de fotos, ajusta la duración de las fotos en la línea de tiempo. A continuación, pulsa sobre Guardar, Siguiente y Publicar. Una vez que hayas terminado de editar la duración de las fotos, puedes agregar música, efectos y texto a tu video. Recuerda que una vez que hayas publicado tu video, no podrás editar la duración de las fotos. Si te ha sido útil este tutorial, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más tutoriales. Gracias por ver.